No todo el mundo nace igual, ya sea por genética o por apariencia física. Algunas personas tienen rasgos que solo aparecen una vez entre un millón de oportunidades. Ya sea un adulto que parece un niño pequeño, o una señora que parece que no ha comido un día en su vida. Estas 10 personas reales son una entre un millón. 10. Nick Smith Seguramente te habrás dado cuenta de que las personas que padecen enanismo suelen tener un aspecto similar debido a la desproporción de sus cuerpos. Sus brazos son cortos y sus cabezas son más grandes de lo que deberían. Pero hay diferentes tipos de enanismo, como el M.O.P.D., que es el que padece Nick Smith. Este hombre de Atlanta, Georgia, es una de las pocas personas en el mundo que vive con esta rara condición que hace que parezca que ha bebido la poción encogedora de Alicia en el País de las Maravillas. A sus 28 años, Nick mide menos de 91 centímetros y podría confundirse con un niño de 3 años. Cuando nació, los médicos predijeron que no viviría hasta su segundo cumpleaños. Pero Nick ha demostrado que se equivocan y sigue disfrutando de su vida a su manera. 9. Bashir Aziz Este siguiente tipo, en los últimos tiempos, se ha convertido en uno de los mayores modelos de moda del mundo. Predica constantemente que hay que tener confianza en uno mismo y amar la propia piel. Pero le costó mucho tiempo aceptarlo para sí mismo. Nacido con vitílico, un trastorno de la pigmentación de la piel que hace que la melanina desaparezca de ciertas zonas del cuerpo. Bashir Aziz luchó por encajar. En la escuela, a menudo le llamaban vaca o cebra, lo que arruinaba su autoestima. Debido a su condición y a la reacción de la gente al verlo, Bashir luchaba por hablar con otras personas y durante mucho tiempo creyó que nadie podía quererlo. Durante años intentó encontrar una cura para parecer normal, pero el vitílico no tiene cura. Afortunadamente superó ese sentimiento y ahora inspira a otros con su confianza y sus impresionantes fotos. 8. Kathleen Silva de Jesús Conoce a Kathleen Silva de Jesús. Tiene una rara condición genética que la convierte en una de las personas más bellas del planeta. Pero tiene un precio. Fue descubierta cuando un fotógrafo se fijó en ella paseando con su madre por un supermercado del centro de la ciudad brasileña de Niteroi. En cuanto la vio, supo que había encontrado oro. Es de piel oscura y tiene los ojos azul claro, lo que resulta extraño porque ninguno de sus padres tiene los ojos azules. Resulta que la niña padece una rara enfermedad llamada síndrome de Wardenburg. Esto le da una apariencia única, pero también la hace sorda. Con el permiso de sus padres, el fotógrafo compartió las fotos de la singular niña. E internet se volvió loco. Ahora Kathleen trabaja para una prestigiosa agencia de modelos y recibe mucho cariño de sus fans en las redes sociales. 7. Mandy Sellers Cuando se mira a Mandy Sellers de la cabeza a la cintura, es posible que no se note que no es una persona corriente. Sin embargo, cuando se mira más abajo, las cosas cambian mucho. Su mitad inferior es tres veces más grande que la parte superior de su cuerpo. Su aspecto único se debe a que padece el síndrome de Proteus, una enfermedad extremadamente rara que hace que su mitad inferior crezca de forma desproporcionada. Las piernas de Mandy miden casi dos metros y medio de ancho y a menudo atraen la atención no deseada cuando pasa por delante de la gente. Pero Mandy no ha dejado que eso le impida llevar una vida normal. A pesar de estar confinada a una silla de ruedas, lleva una vida plena e independiente. Los médicos consiguieron detener el crecimiento y Mandy confía en que puedan encontrar una forma de reducirlo en el futuro. 6. Baoxi Shun El siguiente tipo es una de las pocas personas a las que se reconoce allá donde va y por la razón odia. Quiero decir, mira al hombre tú mismo. Se le puede ver venir desde kilómetros de distancia. Nacido en Mongolia en el seno de una familia de pastores, Baoxi Shun no siempre tuvo el aspecto de un poste de teléfono. De hecho, cuando era joven, tenía una altura bastante media. Sin embargo, a los 16 años, Baox sufrió un misterioso estirón que lo llevó a sobresalir por encima de todos los habitantes de su pueblo. De adulto, llegó a medir más de dos metros y se convirtió en el hombre más alto del mundo. Desgraciadamente, Bao recibía a menudo miradas extrañas de la gente cada vez que pasaba por allí, por lo que se volvió recluso y pasaba la mayor parte del tiempo solo. 5. Nick Buhicic El caso de Nick Buhicic es una de las historias más inspiradoras. Nació con Focomelia, una enfermedad extremadamente rara que hace que un niño nazca sin brazos ni piernas. La enfermedad conmocionó a sus padres. Sin embargo, cuando tuvieron tiempo de recuperarse del shock, trataron a Nick como a cualquier otro niño. Creían que había una razón por la que Dios le hizo así, así que hicieron todo lo posible para prepararle para que lo fuera. Gracias a la firme convicción de sus padres, Nick pudo llevar una vida normal, lo que no es poco teniendo en cuenta los problemas de salud y las limitaciones físicas con las que tuvo que lidiar al crecer. De adulto se convirtió en evangelista, dedicando su vida a enseñar a la gente a crecer más allá de sus límites. Su amada esposa y sus hijos le apoyan en su carrera. 4. Robert Hogue En el número 4 tenemos a Robert Hogue, un hombre que encontró su lugar en un mundo obsesionado por la belleza. Nació con deformidades en las piernas y un tumor facial. Se sometió a muchas cirugías que le permitieron ver correctamente, pero le dejaron un aspecto inusual. A Robert le han llamado de todo, desde la bestia hasta el hombre más feo del mundo. De hecho, su madre no quiso llevarlo a casa desde el hospital después de darlo a luz. Normalmente, eso bastaría para que una persona normal se odiara a sí misma. Sin embargo, Robert nunca dejó que eso le impidiera alcanzar sus metas. Siendo el primero de su familia en ir a la universidad, construyó su carrera en los medios de comunicación. Primero como periodista y después como asesor político. También ha demostrado ser un carismático orador público y dedica su tiempo a enseñar a la gente a aceptarse a sí misma. 3. Octoman Aunque el nombre de Octoman me recuerda a algún genial héroe submarino que derrota a monstruosas criaturas marinas, tener más de cuatro extremidades en la vida real no es nada glamuroso. Este pobre hombre puede dar fe de ello. Y aunque ha conocido su cuota de fama debido a su singular apariencia, la vida de Rudy Santos no ha sido fácil. Básicamente tiene un par de brazos y piernas extra que sobresalen de su cuerpo. Sufre de craniopagus parasiticus, una condición que ocurre cuando un gemelo es absorbido por otro en el útero. Los médicos creen que esta es la causa del aspecto octomano de Rudy. Lo más curioso de la historia de Rudy es que, aunque los médicos se ofrecieron a separarle de su gemelo parásito, este se negó, ya que afirmó haberse encariñado mucho con él. 2. YAKIM GATWECH Probablemente no necesites que te digan por qué esta mujer está en este video. Su cuerpo, único entre un millón, habla por sí mismo. La han apodado la diosa de las tinieblas. Y para ser sincero, no creo que haya otro nombre que haga justicia a esta belleza sursudanesa. YAKIM se ha hecho popular en los últimos años por una condición increíblemente rara. TENER EL TONO DE PIEL MÁS OSCURO DEL MUNDO Tras mudarse de un campo de refugiados sudanés a Estados Unidos, esta joven de 29 años se enfrentó a mucho acoso por el color de su piel. Afortunadamente, transformó toda la energía negativa que le lanzaron en algo hermoso. Construyó una impresionante carrera como modelo y ahora vive en Minnesota, donde utiliza su plataforma para difundir el amor y predicar la positividad corporal. 1. LA MUJER MÁS DELGADA Y en el número 1 tenemos a la mujer más delgada del mundo, o al menos lo que parece. Cuando esta foto apareció en internet, hizo que la red entrara en pánico y probablemente puedas saber por qué. Parece que esta mujer no ha comido un solo día en su vida. La foto es aún más extraña porque no se dio ninguna explicación con ella. No sabemos si esta condición es causada por una deformidad o simplemente es así como la señora es naturalmente. Mientras que algunos han dicho que es falsa, afirmando que ningún humano puede sobrevivir con ese aspecto, otros han dicho que puede ser una condición genética o un caso de anorexia. ¿Qué piensas tú? ¿Real o falso? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios. Con esto concluye el video de hoy. ¿Cuál de estas personas, una entre un millón, te ha sorprendido más? Tengo curiosidad por saber a quién has elegido. Y ya que estás allí, dale un pulgar arriba a este video y no olvides suscribirte a este canal para ver nuevos y emocionantes videos cada día. Gracias por vernos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!